¿Qué es la salsa de nogada? Con un chorrito de jerez y un poco de queso de cabra de atlisco. Dicen que unas monjas poblanas queriendo honrar a Agustín de Iturbide el día de su santo, 28 de agosto, idearon un platillo. Un platillo que además llevara los tres colores de la bandera del ejército trigarante, verde, rojo y blanco. Porque Iturbide junto con Vicente Guerrero consumaron la independencia del imperio mexicano en septiembre de 1821. Sin embargo, la leyenda, aunque bonita, parece que no tiene sustento histórico. En realidad, la primera receta bien documentada que tenemos de los chiles en nogada apareció en un recetario llamado El Cocinero Mexicano en 1831. Así que parece que la traición es más legendaria que verás. Pero los chiles en nogada son sin duda extraordinarios. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba HZagal, Zagal con Z. Y recuerden, Zapere Aude. Atrévete a saber.